TVN Televisión Nación Televisión Nación El canal que andabas viendo estaba pirateada. Es un crimen serio piratear canales de TV, DVD, videojuegos, VHS, película, etc. Acordando a leyes de derechos de autor. Para más información consulta con su cable de operador. Te lo repito. El canal que andabas viendo estaba pirateada. Es un crimen serio piratear canales de TV, DVD, videojuegos, VHS, películas, etc. Acordando a leyes de derechos de autor. Para más información consulta con su cable de operador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengas solo victimado la terapia, ya que eso es un crimen unisario. Si no lo apagas tu tele, te vamos a asustarte. No tengas solo victimado la terapia, ya que eso es un crimen unisario. No tengas solo victimado la terapia.